Lanko Lifeset 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Que a mí me gusta Danko Lifeset ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Suena la canción y me acuerdo de lo que pasó ayer Tú y yo saltando en un abismo de placer Y besándonos lentos, saciando el deseo, locuria y algo de amor Cuerpo, cuerpo, más de ti yo quiero, no lo olvides Tú y yo, tú y yo, tú y yo, haciendo el amor Tú y yo, tú y yo, haciendo el amor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Senti você dentro de mí Quero você Danko Life Self Senti você dentro de mí Quero você